El presidente del Salvador, Nayib Bukele, enalteció este martes su modelo de seguridad en la 78 grados edición de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Nueva York, EEU. Ya no somos la capital mundial de la muerte y lo conseguimos en tiempo récord. El Salvador, al igual que muchos países en vías de desarrollo, siempre ha soñado con ser grande. Para algunos países, ese sueño en algún momento se vio posible. Pero para otros como el nuestro, eso siempre fue algo impensable. Hoy somos un referente en seguridad y nadie lo puede poner en duda. Ahí están los resultados, son irrefutables, subrayo. No creíamos que fuera posible, ni siquiera, acercarnos a él. Incluso, creo que ninguna persona que esté escuchando este discurso, pensó que alguna vez podía pronunciar o escuchar el nombre del Salvador como referente mundial de algo positivo. Bukele también mencionó que El Salvador compite con Canadá para ser el país más seguro de América. Pero a pesar de todos los obstáculos, decidimos arriesgarnos. No aceptamos el destino que otros nos habían trazado. Hemos reducido todos los delitos al mínimo, comentó, sin presentar ningún dato. El Salvador está renaciendo, manifestó el mandatario. Hoy, a cuatro años de nuestro gobierno, nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en nuestros 202 años de historia, el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. ¿Quién recordó que una de sus primeras acciones en la nación centroamericana fue el depurar el Ministerio Público? El órgano judicial y el sistema carcelario. Pese a las críticas de organismos internacionales y algunos países sobre las violaciones a los derechos humanos. En la nación en el marco de la política de seguridad implementada, Bukele destacó su gestión. Que está pronta a terminar antes de buscar su polémica reelección. Las decisiones que tomamos fueron acertadas, agregó. En su discurso, Bukele llamó a cada nación del mundo a aplicar su propio sistema e insistió en su rechazo a la adaptación de modelos foráneos. No hay ninguna receta que funcione para todos por igual, dijo. Ningún país puede imponer sus ideas, menos cuando estas formas ni siquiera funcionan en nuestros países, enfatizó Bukele, quien señaló que ninguna transformación que valga puede ser obedeciendo poderes externos. El Ejército de EEU no desplegará el sistema de misiles hipersónicos de largo alcance LRHW Dark Agle durante el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre. Pero sí se planea su entrega hasta fines de 2023. Según el jefe de adquisiciones de servicio, informa Defense News. El retraso se debe a la cancelación de una prueba crítica del planeador del misil, explicó al medio el subsecretario del Ejército para Adquisiciones, Logística y Tecnología, Doug Butch, En una entrevista el 18 de septiembre, todavía tenemos un camino por recorrer con una prueba de seguimiento para alcanzar la capacidad operativa para finales del año, calendario 2023, declaró el funcionario. Los misiles hipersónicos son capaces de volar cinco veces más rápido que la velocidad del sonido, o Mach 5, y pueden maniobrar entre diferentes altitudes, lo que los hace difíciles de detectar. Butch mencionó varios factores que influyen en la puesta en servicio del Dark Agle, señalando que el despliegue es imposible mientras no haya la certeza de que si los soldados usan el sistema en combate, este funcionará, y será seguro para ellos. Estados Unidos participa en una carrera, junto con China y Rusia, por desplegar capacidades hipersónicas y desarrollar sistemas de defensa antimisiles hipersónicos. La suspensión de la prueba marcó otro revés para el programa del Pentágono de introducir capacidades de misiles hipersónicos mar, tierra y aire para alcanzar capacidades similares desarrolladas por Moscú y Pekín. Según el diario Spatnik, las autoridades de Noruega entregarán a Ucrania aproximadamente 50 vehículos de transporte con orugas, comunicó el gobierno noruego. Noruega suministrará a Ucrania unos 50 transportes con orugas capaces de maniobrar en parajes inaccesibles a vehículos con rueda A. Esos transportes con orugas son conocidos a nivel internacional como M-548. La versión noruega se denomina NM-199, indica el comunicado. Actualmente, esos vehículos están sometidos a reparación. Ucrania sigue necesitando apoyo militar. Noruega le ayudará el tiempo que haga falta, indicó la nota del gobierno noruego citando al ministro de Defensa noruego, Bjornarild Graham. En agosto pasado, el primer ministro de Noruega, Jonas Garestor, confirmó los planes del gobierno de entregar cazas F-16 a Ucrania. Taiwán detectó 55 aviones y 7 buques de guerra del régimen chino en las inmediaciones de la isla. El Ministerio de Defensa taiwanés detectó en las últimas horas 55 aviones y 7 buques de guerra en las inmediaciones de la isla, un día después de notificar una cifra récord de incursiones del ejército chino. Con 103 aeronaves y 9 navíos, China presentó su plan de integración económica de Taiwán mientras aumenta sus maniobras militares en la zona. La cartera castrense informó este martes que las Fuerzas Armadas de Taiwán han monitoreado la situación y ordenado aviones, buques y sistemas de misiles terrestres que respondan a estas actividades. De las 55 aeronaves, 27 entraron en la zona de identificación aérea taiwanesa por el suroeste, según la institución, que no precisó si alguno de los aparatos cruzó la línea media del Estrecho de Taiwán. La línea media es una demarcación no oficial aceptada tácitamente por Taipei y Beijing en las últimas décadas, pero que los cazas chinos acostumbran ya a rebasar desde hace un año en sus incursiones, que se han convertido en rutinarias en los últimos meses. Las incursiones de los últimos dos días se suman a las realizadas la semana pasada, cuando la cartera castrense reportó en diferentes días alrededor de 200 aviones y 50 barcos de guerra procedentes del otro lado del Estrecho, lo que supuso un aumento de la tensión que coincide con el reciente paso del portaaviones chinos Chandan por las aguas al este del territorio. Tras la jornada récord del lunes, el ministerio denunció el cacoso militar de China. Advirtió de que las fuerzas armadas de Taiwán se mantienen alerta y preparadas para hacer frente a cualquier contingencia que instó al régimen de Beijing a asumir su responsabilidad y detener de inmediato este tipo de acciones unilaterales y destructivas. Taiwán, a donde se retiró el ejército nacionalista chino tras la derrota a manos de las tropas comunistas en la guerra. Civil se ha gobernado de manera autónoma desde 1949, aunque China reclama la soberanía sobre la isla, a la que considera una provincia rebelde para cuya reunificación no ha descartado el uso de la fuerza. El Ministerio de Defensa de Taiwán informó este lunes que detectó 103 aeronaves militares de China alrededor de la isla en un periodo de 24 horas, entre el 17 y el 18 de septiembre por la mañana. El Ministerio de Defensa Nacional detectó un total de 103 aviones chinos, lo que constituye un récord reciente y plantea graves problemas para la seguridad en el Estrecho de Taiwán y en la región, declaró el organismo. El continuo acoso militar de Beijing puede provocar fácilmente un fuerte aumento de la tensión y empeorar la seguridad regional, afirmó el Ministerio, al tiempo que pidió a China poner fin inmediatamente a estas destructivas acciones unilaterales. Del total de aviones de guerra detectados, 40 cruzaron la llamada Línea Mediana del Estrecho de Taiwán, que separa la isla autogobernada de China, y entraron en su zona de identificación de defensa aérea, ADIZ, suroeste y sureste, según el comunicado que presenta la agencia EFE. López Obrador explica por qué participó el regimiento ruso en el desfile militar por la independencia. El presidente mexicano dijo que la oposición armó un escándalo por un acto que ya es tradición en su país. La oposición en México ha desatado una nueva polémica al criticar la participación de un regimiento de Rusia. En el tradicional desfile militar por el Día de la Independencia de México, acto que se celebró el pasado sábado, 16 de septiembre. Y no hubo tanto escándalo. Todo fue Rusia. Se invitó a todos los gobiernos con los que México tiene relaciones. Nuestros adversarios usan todo en contra, señaló este lunes el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en su rueda de prensa matutina. Siempre se hace. Lo hace la Secretaría de la Defensa. Bueno, al grado de que el día 15 vinieron comisiones, incluso hasta secretarios de defensa de dos o tres países. Donde recordó que su país tiene la tradición de invitar a todos los gobiernos con los que México tiene relaciones a participar en este desfile. Y representaciones militares de muchos países del mundo. Estuvo el comandante del Comando Norte de Estados Unidos, el día 15, en entrevista con el secretario de la Defensa. Y así, otros representantes militares. Nosotros tenemos relaciones con todos los países del mundo y a todos se invita. Y no es a partir de que soy yo presidente. Siempre se ha hecho, dijo el mandatario. Quien recordó que en los gobiernos anteriores, incluyendo la administración de Felipe Calderón, 2006 a 2012, también invitaron a Rusia. Me dice Martí aquí, me está soplando, que cuando Felipe Calderón estuvo también en una delegación rusa. Pero a lo mejor es que entonces los medios no estaban tan enojados. Ahora están muy, muy, muy enojados. Añadió López Obrador. Añadió que previo al desfile, la Secretaría de Defensa de México también recibió a distintas delegaciones militares de otros países, incluyendo al jefe del Comando Norte de EU, Glenn Banner. Y por ello no hubo críticas. Una de las que se sumó a las críticas opositoras fue la candidata y representante del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, quien afirmó que López Obrador no es amigo de los demócratas y prometió que si triunfa en las presidenciales del 2024, no dejará a Rusia participar en el evento.